Música Yo no quiero sentir en mi vida uno que me reloj Quisiera creer, por esta luna me sabía Que la siente todo irá mejor Para que me ganas Música Que la siente todo irá mejor Para que me ganas Que la siente todo irá mejor Para que me ganas Que la siente todo irá mejor Si te llevo todo a ti Música Que la siente todo irá mejor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!